¡A huevo! ¡A huevo! ¡Listo! ¡Ay, con permiso! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ay, con ver! ¡Ay, con ver! ¡Woo! 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 ¡Ay, con veritos de puta! ¡Ja, ja! ¡Los maté, güey! Voy a recoger la droga Ok, ok, ya tengo varón Tengo varón, tengo varón ¿Dónde está la droga, güey? Puta madre, tengo que ir por la droga ¡No, mi coche! Mi coche no te lo vas a llevar, pendejo, eh Bájate, bájate de mi coche, puto ¡Se llevó mi coche! ¡Chinga tu madre, güey! ¿Cómo se llama este pendejo? ¡Aaah! ¡Me mató, güey! ¡Hijo de puta, güey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Quítate, pendejo! ¡Ah, ya se fue ese, güey! ¡Ah, ya va, ya va! ¡Aaah! ¡Me mató! ¡Me mató, el hijo de puta! ¡Me mató! ¡Se que el 23 me mató, güey! ¡Qué pedo! ¡Vamos a bulearnos, hijo de perra! ¡Me mató, güey! ¿Por qué? Yo lo quería atropellar, nada más ¡Mira cómo bailo! ¡Pinche Ganma Style! ¡Se queda pendejo! ¡Pinche Sai! Y su pasito de caballo ¡Wop and Ganma Style! ¡Wop, wop, wop, wop! ¡Wop and Ganma Style! ¡Wop, wop, 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 wop! ¡Ladies, sexy lindas! ¡Oh, oh, 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 oh! Voy a llevar el de bomberos, güey Voy a chingar el de bomberos ¡Oh, mira! ¿Puedo echarle? ¿Echa agua? ¡Echa agua, güey! Ok, vamos a buscar un pendejo Y le echamos agua, güey ¡Woo! ¡Woo! ¡Quítate! ¡Maricón! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ando con todo, ando con todo! Ok, ok, le vamos a dar ¡Espérate de Moonwalk! ¡Te voy a dar en tu madre! Bueno, ahí se ve que hay una reunión De puntitos blancos Les va a caer la verga ahorita Nadie me invitó a su fiesta Pero voy a llegar a joderlo ¡Ábrete, ábrete a la verga! ¿Se va a meter? ¡Ahí está! 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 ¡Le estoy echando agua al pendejo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo maté! ¡Ahí está! Ah, de Moonwalker me agujerió Hijo de puta Uh, la maté, bueno La maté, maté a de Moonwalker Chinga tu madre, de Moonwalker Vales, venga Ahí está, ahí está Mira, mira, de Moonwalker Oh, me mató Oh, me reventó Hijo de su pinche madre Qué pedo, está verga mi personaje, ¿no? Con tenis, shorts, corbata Peinado a la kiss Cola de caballo, güey Sus lentes Pinche engendro, güey Vamos, vamos Por la ropa La ropa Papi reina Papi reina Oh Nos matamos Tres, güey No mames, ¿por qué me acerqué? Me acerqué y nos mataron Ahí, ahí, ahí está la rampa Ahí está la rampa No, 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 no No Muy cinematográfico, ¿no? Snowman Esta mierda, ¿qué, güey? Típica película de cuarta, ¿no? De dónde sacaron a los animadores Del gran despauco Pura mierda, güey Ya vengo a Mati Capé Ya vengo a Mati Capé Típica película de cuarta, ¿no? 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 Gracias.